Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Dark Souls 3 PvP, concretamente armas inflavaloradas, yo hoy os traigo el Gran Garrote, es una build de fuerza, dejaros que os enseña mi build, básicamente llevo la destreza 10, que es el mínimo para usar la mayoría de fuerza de armas, y la fuerza de 66, ¿por qué 66? Pues porque a partir de 66 es cuando las armas de fuerza dejan de escalar bien, ¿vale? Yo de 40 a 66 pues gano 1 o 2 puntos de daño con el Gran Garrote, más o menos, que tiene A de escalamiento en fuerza, pero a partir de 66 ya no ganas prácticamente nada, ¿vale? Por no decir nada. Así que fundamentalmente esa es la build, anillos que llevo y tal, bueno, pues un poco el anillo de Cloranzy para regenerar más asistencia, el anillo de vida, el anillo de favor y el anillo de Havel para llevar el máximo de equipo posible. ¿Qué más deciros? Sí, vamos a pasar con los duelos con la arma, ¿vale? Es una arma que está muy muy pero que muy bien. Antes dejarme recordaros el evento que tenemos este sábado, el evento que tenemos este sábado que consiste en hacer todos en la arena, irnos a la arena todos a hacer unos duelos 3x3 contra 3 PvP, ¿vale? Esto lo digo aquí, por si alguna persona aún no se ha enterado, podéis ir a mirar en mi canal, mi vídeo del especial 425 subs, y ahí lo explico, pero vamos a quedar todos este sábado de 5 a 7, hora española, hora latina pues es menos, para hacer unos duelos 3x3 en la arena. Todos nos pondremos y nos vamos a poner con la contraseña Pakinof a hacer 3x3 en la arena en el mapa aleatorio. Mirad mi vídeo para más información, el del especial 425 subs. Deciros también que yo soy de PS4, pero eso no significa que solo lo vayamos a hacer en PS4, es decir, intentémoslo hacer en todas las plataformas, por ejemplo en Xbox, pues no sé si habrá muchísima gente o no, pero intentémoslo hacer igualmente, y en PC, pues también intentadlo hacer porque sois muchos de PC, y si os lo queréis pasar bien, pues yo os recomiendo que os apuntéis, aunque no podáis jugar conmigo, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra preferencia. Vamos a pasar así ya con los duelos, espero que os guste, y vamos a por ello. Ok, pues vamos a poner un primer duelo contra un tío usando el espadón del cuchillo este, ¿cómo se llame? El de farron. Vamos a ir a una mano porque es relativamente fácil hacerle parry a este espadón. Vamos a ver un poco qué cosas puede hacer esta preciosidad. Vamos a cargar, bueno, vamos a cargar un R2, a ver qué pasa. Uf, casi le damos ahí. Uf, me dio, muy bien, bien hecho. Y yo tengo más poids, porque tengo un poids que flipas. Uf, casi le cogemos con el salto. Vale, vale, vale. Vamos a pararlo otra vez. Vamos a cargar este. Uf, los R2 de esta arma son preciosos, ¿vale? Yo os lo digo. Y ahí ha muerto. Los R2 de esta arma son preciosos. Este R2 se lo come muchísima gente, porque el R2 es tiempo y tiene un alcance muy bueno y también golpea en el frontal muy bueno. O sea, captura muy bien a la gente rodando, es muy, muy, muy bueno. Ok, vamos a por otro duelo. Esta vez contra una persona usando una espada larga. Vamos a aprovechar toda la hiperarmadura que tenemos. Uy. Cuando nos acerquemos a él, bloquearemos así rápido para intentar que ruede y entonces le cogeremos con los R1. Mira. Nos acercaremos, bloquearemos, asustará y rodará. Vale, esta no ha rodado, pero vamos a saltar. El salto se lo come muchísima gente, ya os lo digo. Y si les dais dos R1s y un ataque en salto, los matáis seguro. Vamos a cogerle con un R2. Oh, no le he dado. Bueno, es que hay un poquillo de lag en este duelo, parece. Vamos a cogerle con un R2. Ahí le hemos cogido. Como veis, el R2 es precioso. Lo peor que tiene esta arma es el weapon art. ¿Por qué? Porque os cambia el R2. Y el weapon art del R2 es esto. Tiene muy poco alcance. Realmente parece que hace mucho daño, pero es que no hace una mierda de daño. Y aparte hacéis tres golpes en sucesión que no podéis evitar, con lo cual os quedáis, si falláis, os quedáis súper expuestos. Es súper fácil, súper difícil dar a la gente. Y si falláis, os quedáis súper expuestos a que os golpeen. Aparte de que obviamente perdéis los preciosos R2 de esta arma, porque cuando hacéis el weapon art os cambian los R2. Entonces os quedáis sin este R2 tan bueno que tiene esta arma. Vamos a ir contra este tío a ver qué hacemos. Tiene un spawn del exilio, así que mucho cuidado porque veo unas hostias que flipas también. Ahí lo habéis visto un poco. El objetivo de esta arma al final... Vale. Ataque en salto. Uff. Uff. Sos de que he podido salir de ahí. El objetivo de estas armas al final es intentar que rueden a destiempo. Y para eso tenéis muchos recursos, ¿vale? Tenéis el recurso, pues lo que habéis visto que he hecho. Entonces la gente se asusta cuando bloqueáis, por ejemplo, cuando vais bloqueando. Pues se piensan que vais a atacar. O hacer un R2 para intentar cogerlos a destiempo y que fallen. La cosa con las armas grandes es aprovechar vuestro gran daño y vuestro gran alcance, sobre todo el buen alcance que tienen, para intentarles joder las ruedas. Ahí sí. Y le hemos cogido. O pues por intentar hacer también vuestro... Hacer baits también es muy importante. Por ejemplo, atacáis. Y cuando vienen a atacaros porque habéis fallado, pues pum, los cogéis con algún ataque y los golpeáis. Y aprovecháis vuestra super hiper armadura. Así que las armas grandes se basan en esas dos cosas. Atacar con hiper armadura a partir de baits. Uno. Y dos. Intentar hacer que rueden a destiempo para cogerlos con vuestros golpes. Los podéis baitear de muchas maneras. Ahora os explicaré más maneras de hacerlo. Con las armas grandes, los R2 normalmente son muy buenos para capturar a gente rodando. Sobre todo este, que es tan bueno. ¿Por qué? Porque cuando apretáis un R2 y os ven moveros, la gente... Rueda. Vale, bueno, este intentaba atacar por ahí a un arma gigante, pero la gente rueda cuando os ve hacer el R2. Y los R2, como son más lentos que los R1, la gente rueda antes de tiempo. Entonces los pilláis muchas veces. Y ahí se acabó. Como veis, con esta arma os bastan tres hostias para cargarlos a una persona. Bueno, pues los R2 son muy buenos, porque un R1 rodarían antes. Cuando ven el R2, ruedan pensando que es un R1, ruedan antes de tiempo y pum. Entonces los cogéis al final del ruedo. Ok, pues os he enseñado dos maneras de pillar a vuestros enemigos rodando. Una es bloqueando y luego los R1 para hacer que rueden antes y pillarlos. Y otra es haciendo un R2 normal. Acercándoos y haciendo un R2 para pillarlos. Y os voy a enseñar una tercera, que es hacer un rodar hacia ellos con R2 cargado. Vale, vamos a ir con cuidado. Oh, lo malo del R2 de esta arma es muy bueno por el tema del alcance y tal. Uf, casi le cogemos cuando rueda. Es muy bueno cuando... Vamos a hacer el rodar al R2. Es muy bueno para cazar a gente rodando. Le rodará y lo pillaré. Uf, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un R1 y con la hiperarmadura... ¿Cómo no? ¿Qué? Ha habido un pequeño lag ahí, creo, porque... Vale, está yendo con mucha paciencia. No entiendo cómo me ha golpeado y ha podido salir de ahí un par de veces. Vale. Tío, se está regenerando vida. Y ahí lo hemos cogido. Perdona, si no he dicho nada, me tenía que concentrar. Pues el R2 es muy bueno por lo que os he explicado, de que coge muy bien a la gente. Sin embargo, su hiperarmadura empieza muy tarde. ¿Vale? La hiperarmadura del R2. O sea, si mientras estáis cargando esto os golpean, no tendréis hiperarmadura. ¿Vale? Porque empieza muy tarde. Por cierto, que sepáis que el movimiento de una mano y el movimiento de dos manos solo se diferencian en que a una mano son estos golpes con el R1 y a dos manos son estos. El resto es todo exactamente igual, simplemente es un poco más rápido el movimiento de una mano que a dos manos. Pero se usan exactamente igual los dos moveset, ¿vale? Nada cambia. Lo bueno es que engaña mucho, tío. Coge a la gente. Los R1 engañan. Hacen que la gente ruede antes muchas veces. Pues vamos a ver cómo le podemos engañar a este tío. Vamos a hacer un rodar R2. Y ahí con el segundo... Uy, casi. Casi le cogemos con el segundo. A él le hemos cogido con otro R2, que son preciosos. Engañan muchísimo a la gente. Estos R2 son brutales. Os voy a explicar ahora algunos conceptos. Os voy a hacer un poco un resumen sobre los conceptos de este arma y en general cómo funcionan las armas pesadas. Antes de seguir con el próximo combate. Vamos a ver, yo todo esto lo explico porque las armas pesadas son muy difíciles de usar, ¿vale? Son el tipo de arma más difícil de todas de usar. Requieren más skill que la mayoría de armas de todo el juego. Por eso creo que es muy importante que lo explique. Yo cuando juego con armas pesadas, bueno, concretamente ahora el garrote pesado, pero con armas pesadas, ultra espadones o lo que sea, juego todo el rato intentarlos coger rodar, ¿vale? Yo lo he explicado. Me acerco a ellos, hago así y los intento apretar R1 para cogerlos. O simplemente les cargo un R2 en la cara para que rueden mal y cogerlos. O, no sé, o ruedo hacia ellos y cargo un R2 para que rueden a destiempo y cogerlos. O hay muchas maneras. Yo qué sé, por ejemplo, hago un R1, la gente rueda y se lo esquiva, ¿vale? Y, por ejemplo, pues piensan que voy a hacer otro R1 justo seguido o cualquier cosa así, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, pues, ruedan y enseguida vuelven a rodar y enseguida vuelven a rodar. Pues una buena idea, por ejemplo, también puede ser, pues, R1 y en vez de hacer otro R1 directamente, os esperáis, ¿vale? Hacéis R1, esperáis un poco y R1, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos normalmente harán así, pensan que volvéis a tocar y rodarán. Entonces, como hacéis un poco de delay a vuestro segundo R1, pum, los cogeréis rodando. Son buenas maneras. Voy a hacer un R1 y luego, pues, cargar un R2, ¿vale? Entonces, yo todo el rato estoy intentando hacer esto. ¿Qué pasa? Cuando el tío me viene a atacar porque se me ha esquivado algún ataque y me está viniendo a atacar y simplemente no rueda, ¿vale? Y veo que está intentando venir entre mis ataques a cogerme, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, yo qué sé, imaginaos, por ejemplo, que hago un R2 para intentar cogerlo y fallo. Y veo que el tío me viene a atacar, pues, R1 y a coger la hiperarmadura o cualquier cosa, ¿vale? Todo el rato tiro e intentarlos coger mientras ruedan y si me acercan a pegarme, pues, voy a ir a por hiperarmadura directamente, a intentar atacar mientras ellas atacan y cogerlos. Fijaos mientras le hago porque es lo que hago continuamente con esta arma. Continuamente es lo que hago, intentarlos coger mientras ruedan y si veo que me vienen a atacar, pues, cogerlos con la hiperarmadura. Y con eso, pues, puedes jugar un estilo bastante seguro dentro de lo que cabe. Ok, vamos a por otro duelo contra un tío usando el espadón de Gael y va con la lanza esa de Lothric detrás para tener más poids. Así que me... El tío está intentando tirar de poids, pero no podrá con mi poids. Voy a una mano, me he equivocado, quiero que sí, con dos. Vamos a cogerlo con un ataque en salto. Uf, he fallado. Vale, este tío es muy agresivo, así que vamos a aprovecharnos de ello. Quitearle para que ataque y cuando falle, vamos a cogerlo. Y ahora cuando ruede, pam, otra vez. Si os fijáis, he hecho un poco de delay ahí. He hecho el Ruin Attack y en vez de hacer directamente un R1, me espera un poco. Ruin Attack, me espera un poco para que rueda de estiempo y pum, lo cojo con el R1. Siempre es lo que tenéis que pensar, tenéis que tener la mente puesta en cogerlo rodando. Realmente las armas tan grandes cuesta usarlas. Pero no es que les cogeis el tranquillo, es muy divertido. Vale, vamos a ir con este, cuidado con este tío, que solamente lleva ahí el weapon. Ahora vamos a cargar un R2. Otro R2. Mierda, mierda. Vale. Ahí el problema es que son fáciles de pillarlos por la espalda a veces. Vale, vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer otro R2. Empezamos con los tíos con escudos gigantes. Son realmente un problema. Los escudos grandes es lo más OP del juego. Yo nunca los uso porque me parecen excesivamente cuartos. Como veis se puede hacer muy poco. O sea, le basta con hacer así y pillarme por la espalda. Vamos a intentarlo igual. Ahí lo hemos cogido al menos. Ahí lo hemos cogido gracias al bait que os he explicado. Y cuando rueda... Uf, qué lástima. Qué lástima. Ya lo teníamos, tíos. Voy a tirarle una urna de electricidad a la cara. Tío, ahí con las guarradas. Es que no le hago ni daño con la electricidad. Todo el rato haciendo la misma guarrada, eh, tío. Es que qué asco de gente realmente cuando la peña se pone así. No le puedo hacer nada, tío. Es que no le puedo quitar el escudo. Es que es lo más asqueroso del planeta. Y encima él sí que me puede dar. ¡Uf! ¡Vamos! Chaval. Por primo. Que perdón. Perdón por insultar. Pero es que realmente esta gente, tío, que va con el escudo todo el rato cubriéndose. Intentándote coger por la espalda y además con espada larga que coge al rodar súper bien. Realmente a mí no me merece ningún tipo de respeto. Es el tryhardismo máximo. Bueno, aquí vamos a por otro vuelo. Contra un tío usando el estándar test de los ciclos. Lo voy a usar para buffarse solo. Bueno, y lo lleva ahí... Un ultra espadón y la lanza con la que tiene alcanza. Vamos a cargar un R2 a ver qué pasa. ¡Uy! Me dio con el R1. ¡Uf! Bueno. Duelo de hiperarmaduras ahí que no veas porque la lanza esa le da saco hiperarmadura. A ver si al rodar... Hostia, yo no le he dado y el sí, mierda. Putada. ¡Oh! Le he cogido destiempo. ¡No! Hostia, no le estoy cogiendo, ¿eh? ¡Qué putada! Vale. Vamos a pensar. Vale, ahora sí. Muerte y destrucción, hiperarmadura ha ganado. Gracias a que llevaba el moveset a dos manos, pues he tenido más hiperarmadura que él. Y ahí, pues le he ganado los trades al final. Ok, vamos a por otro duelo. Contra un tío usando la cimitarra esta de las piromancias. Y no sé, supongo que conjuros también, quién sabe. Carguemos un R2 para empezar. ¡Oh! Bueno, no me ha dado. Vale, tiene conjuros, mucho cuidado. Vamos a cargar un R2. Uy. Vamos a darle con otro. Y ahora sí, la hiperarmadura fue otra vez. ¡Uf! Vale, vamos a hacer un poco de... Como veis, ha rodado antes de tiempo. No me ha servido. Y muerto. Pero gracias a que he bloqueado ha rodado antes de tiempo el tío. Porque la gente se asusta, tíos. Cuando... Cuando hacéis así, la gente se asusta. Ok, vamos a por un duelo. Contra un tío usando también la cimitarra estas del fuego. Creo que no es el mismo, no estoy seguro. Quizás sí. Y para mí, yo os digo, lo mejor que tiene esta arma son estos R2 deliciosos. Tío, es que mirad. Y ahora cargo otro. Uy, que se lo vuelve a coger. Es que son deliciosos estos R2. O sea, es muy bestia lo buenos que son. Y el weapon art es que te los quita. Ahora lo ha sabido deleitar, pero ahora por eso lo vamos a coger con los R1. Vale, no. Ahora esperaremos un poco y otro R1. Y pum. Si os fijáis, ahí he hecho dos de las maneras que he explicado para cogerlo rodando. Primero el R2. Y luego el R1. Esperáis y luego vais con otro R1. En este caso lo he cogido con la hiperarmadura, pero bueno, es un poco la misma utilidad. Pero os digo, para mí lo que convierte esta arma en un gran peligro son sus R2, tío. Porque hay otras armas que son parecidas, pero no tienen un R2 tan bonito. Entonces no podéis engañarlos tanto. No es tan fácil engañarlos. Tenéis más repertorio en esta arma para engañarlos. Ok, vamos a por otro duelo contra un tío usando una espada larga. No estoy seguro de que lleva. Una cimitarra. Una katana. No tengo ni puta idea. Pero vamos allá y a ver qué se puede hacer. Vamos a... Veitearle con los defensas estos. Uy, pues no. Pon el R2. Vale, la tía. Esta sabe. Oh, va con el Black Blade. Como veis. Esta arma ha hecho un vídeo con ella. Es muy interesante, bien jugada. Mirad cuánto daño me ha hecho. Es la tía. De tres golpes. La mitad de mi vida, tíos. Ahí le ha engañado. Vamos a cogerlo otra vez. Uy. Vale. Cuidado, eh. Mirad cuánto daño me ha hecho. No sé cómo lo ha hecho para hacerme tanto daño. Bueno, yo no usé mi Black Blade en mi build con 70 destrezas. Así que quizás si lo usase ahora haría mucho más daño. No se puede hacer parria de eso. Bien jugado. Muy, muy bien jugado. Me ha hecho el R1, R1, R2. Es que el Black Blade es un arma muy fuerte, muy bonita y muy divertida de usar. Así que si no habéis visto mi vídeo usando el Black Blade, os recomiendo lo que lo hagáis porque es un arma preciosa. Pensad que en ese vídeo la estaba usando afilada con una build 40-40. O sea que no la estaba usando de manera óptima. La podría haber usado con una build de 70 destreza y haría mucho más daño. Este personaje aquí, con tres hostias, me ha quitado más de media barra de vida. Solo os digo eso. O sea que tendría que volverla a usar y tendría que volver a hacer un vídeo con ella usada en una build bien optimizada porque puede ser temible. Por cierto, no la estoy usando, pero esta arma que yo sepa le podéis poner también. Igual que él lleva la infusión mágica, también se la podéis poner al gran garrote que yo sepa. Vamos a hacer un R2 de cerca. Ahí, rueda de estiempo y le cogemos y le cogemos con otro R2 muerto de dos R2. Muy bien jugado. Como veis el R2 es que es temible. Hacedoslo acercando a ellos, sobre todo. O sea, os acercáis mucho a ellos y entonces lo hacéis. Pues si os acercáis mucho a ellos, aunque roden para atrás, los cogeréis. Si lo hacéis de lejos, es muy fácil simplemente espaciar correctamente. Si lo hacéis desde lejos, os espaciarán. Es decir, ni siquiera rodarán. Se pondrán a una distancia donde no les deis y cuando falléis vendrán y os golpearán. Así que hacerlo de lejos. Os pegáis a ellos y apretáis el R2, igual que acabo de hacer en este vídeo. Bueno chicos, voy a ir cerrando el capítulo en breve. Ya os aviso, no durará mucho más esto. Qué deciros, esta arma es la primera vez que la uso. Nunca la había usado y es increíble. O sea, es muy, muy, muy buena. Tiene un daño muy bueno, igual que la mayoría de armas gigantes. Tiene una hiperarmadura que flipáis, tío. Me ha dado a dos manos con un espadón y lo he hecho hiperarmadura. Vamos a cogerle un rodar de R2. Uy, tiene un moveset increíble, muy bonito, sobre todo gracias a sus R2. Y no he perdido prácticamente ningún duelo. O sea, desde que he cogido esta arma... Ahí lo hemos cogido con el parry. Desde que he cogido esta arma, solo he perdido un duelo. Solo he perdido un duelo que no lo he enseñado. Y aparte lo he perdido porque estaba hablando y tal. O sea, estaba hablando, intentando explicar cosas. Y el tío me pegaba R1 y yo ni me los esquivaba ni rodaba porque iba medio empanado hablando. Cuando hablas pierdes muchos reflejos, la verdad. Y no es por fardar, pero es que esta arma es increíble. O sea, es muy, muy, muy buena. Probarla requiere skill, igual que cualquier arma pesada requiere saberlo usar bien. Pero es muy buena hacerme caso y si no lo habéis probado, hacerlo ya. Porque es increíble y es muy divertida. Ok, chicos, pues vamos a ir haciendo un último duelo y vamos a ir cerrando ya el capítulo. Espero que os haya gustado. Darle like si os ha gustado. Y suscribiros si no lo estáis ya para estar al loro de más contenido. No sé qué subiré la próxima semana. La verdad es que he estado probando la maza. Me dijeron de usar la maza y tal, pero la verdad no le acabo de encontrar el punto. ¡Uh! Es que los R2 son preciosos, tíos. He estado usando la maza, pero es que no le acabo de encontrar el punto. Vale, como no le he hecho el R2 pegado, me ha hecho un spacing bien bueno. ¿Y otra vez? Sí. Vale, vamos ya. Este tío está todo el rato esperando. Ahí sí que le hemos dado otro R2 cuando ruede. ¡Uy! Casi, casi, casi. Y nada, acordaos del evento, tíos. Acordaos del 3 contra 3. Como si ibas a hacer mierdas. Vale, un escudo, lo que me faltaba ya. Bueno, pues este tío está ahí esperando mientras se va subiendo un poco la vida. Y chao, pescao, mi hiperarmadura es mucho mejor que la suya. Y ahí se acabó el duelo. Acordaos del evento 3 contra 3 para jugar todos y pasar un día cojonudo jugando todos 3 contra 3, haciendo unas risas. Nada competitivo y nada serio. Y la próxima arma no sé qué voy a hacer. He probado la maza, lo que decía antes, que me la habían recomendado. Pero la verdad es que no le acabo de encontrar el punto. Supongo que la usaré, pero tengo que aprender a usarla mejor aún. Porque no le acabo de encontrar el punto. O sea, tiene hiperarmadura y cosas de estas con los R1s, pero contra armas ya espadones o así. Ya no tenéis nada de hiperarmadura y como el moveset tampoco es muy bueno. Tienes los R1s únicamente que son buenos. Pues no me acaba mucho, así que no sé cuándo los hay realmente. Es posible el próximo arma que uses, es posible que use un ultra espadón. Me reservo el derecho a decir cuál. Aunque todavía no lo tengo del todo claro. Eso sí chicos, nos vemos en el próximo episodio. Así que tengáis un fantástico día y hasta pronto. Gracias.